Último bloque en Ciudad... Uy, nos guardamos, pero último porque son amigos. Sí, claro, lo hicimos de peror un poquito. Del teatro y de la ciencia, ¿no? La ciencia, las mujeres, una mezcla de todo. Vamos a presentar primero a Franco Mir, reconocido doctor en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Actor también. Periodista. Periodista. Y Jimena Guisolfi. Bueno, muchísimas gracias. Son los protagonistas de esta obra tan importante que van a presentar este fin de semana. En el Tinto de Eva, ¿no? En el Tinto de Eva, tal cual. Hipatía soy yo. Bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Quién es Hipatía? Contá. Hipatía soy yo es una obra, en realidad nosotros formamos parte de Takuru Teatro, que es un grupo que viene haciendo ciencia y teatro desde el 2013. Y bueno, este año decidimos trabajar con esta historia, que es la historia de Hipatía, de Alejandría, una mujer científica, astrónoma, matemática y filósofa, que existió en el 400 después de Cristo. Y bueno, retomamos su historia, que es bastante dramática, para hablar un poco y traer algo de esa historia a lo que es la mujer en ciencia hoy y lo que sucede con científicas cordobesas específicas. ¿El disparador es la historia de Hipatía y termina después con una mirada a los tiempos actuales? Sí, exacto. Nosotros todo el tiempo estamos haciendo como un ir y vuelta entre la Alejandría del 416, con la historia de Hipatía, pero anclándola en el presente, en lo que está pasando hoy, en Córdoba, en 2019. Además de la obra, en la antesala del Quinto de Eva, hay una muestra de fotos, una instalación de las chicas de Turbas Colectivas, un colectivo de mujeres fotógrafas que ha retratado a un montón de mujeres científicas de nuestra ciudad, de Córdoba, que están en nuestra universidad, y que también dan cuenta de la cantidad de mujeres que hacen ciencia, que por ahí uno no las conoce mucho y sin embargo hay muchas mujeres científicas. ¿Tuvimos que escribir todo el guión de la obra, lo escriben ustedes? Sí, tiene un proceso bastante largo la obra, hace como un año y medio, un proceso largo de investigación también sobre la vida de Hipatía, porque hay muy pocos datos sobre ella, sobre su biografía, sobre sus escritos. Se quemó la mayoría del material, ¿no? Se quemó en la biblioteca de Alejandría. ¿Está emparentada la historia de esa con el incendio de la biblioteca? Claro, claro, uno de los incendios, porque lo incendiaron como siete veces más o menos en la historia de la biblioteca. Pero ella trabajaba en la biblioteca de Alejandría, enseñaba, daba clases públicas, eso es también importante decirlo, compartir conocimiento con el resto de la gente que vivía en Alejandría de esa época. Y finalmente, bueno, por disputas políticas, una mujer con injerencia política, con injerencia en distintos ámbitos, terminan asesinándola de una manera despiadada. Y bueno, esa historia, de alguna manera, la muerte de Hipatía marca un punto de inflexión en lo que es la historia de la ciencia, porque el conocimiento venía floreciendo con los griegos, la biblioteca de Alejandría era quizás el lugar donde se reunía todo el conocimiento antiguo, después se termina prendiendo fuego y se pierde todo ese conocimiento que estaba en la biblioteca. Y le siguen a Alejandría mil años de oscurantismo cuando el discurso opresor y autoritario de la iglesia cristiana que se expandió por el mundo, terminó finalmente por llevar a mil años en los cuales la ciencia no avanzó demasiado. Y la mujer menos, claro, eso te iba a preguntar, ¿qué significa ser mujer? La primera científica. La primera científica, se considera la primera mujer científica. Hasta el 1500, que es cuando vuelve nuevamente Copérnico y demás Newton y el resto de los físicos que vuelven a traer la ciencia al tapete y de ahí empieza nuevamente la ciencia a ser considerada un saber importante en la cultura de los pueblos. Bien, ¿cómo está armado? ¿Por escenas? ¿Por cuadros? ¿Cómo funciona la narrativa? Bien, la narrativa no es una historia lineal, sino que es una historia que está atravesando la vida de Hipatia, también nuestras vidas, bueno, recién estábamos charlando un poco de los pueblos, somos dos chicos de pueblo. Chicos del interior, del interior, del interior profundo. Somos cuatro acá. Eso es bueno, acá estamos los chicos de pueblo. Claro, y eso también se ve un poco reflejado en la historia. Entonces no hay personajes lineales ni la historia es lineal. Hay cuadros, como decías recién, donde van pasando situaciones que van uniéndose y anclándose como en distintas temáticas o situaciones, pero no hay una historia, un inicio, un desenlace en la obra. Y bueno, eso es como una especie de marca que tenemos dentro del grupo, que venimos trabajando de esta manera, sin un relato demasiado lineal. Música, tiene música original, tiene proyecciones, un vestuario que está zarpado, la instalación escenográfica. Hay copas de época, así, de la Alejandría y todo eso. No, lo explico. Nosotros hacemos una... Sí, contale. El vestuario en realidad tuvo una búsqueda por parte de Flor Sequeira, que es la vestuarista, muy interesante porque en nuestra obra trabajamos también mucho la relación entre la piel y el cielo. Y Pati era una astrónoma y nos enfocamos en la astronomía por ese lado. Entonces tratamos de reflejar que nuestra piel viene a ser el mapa del cielo y Flor hizo una búsqueda en relación a eso, a tratar de trabajar en el vestuario como piel, como si fuera la misma piel. Entonces trabajó con materiales con látex. Ah, mirá. Tela y látex. Claro. Tela y látex. Tela y látex se fue un sello propio de ella. Sí. Y eso es como... Que nada, que me parece que le da como una impronta ahí interesante, junto con la escenografía, iluminación... Que también hacen a esta historia de las pieles, que también tiene que ver con la muerte de Hipatia. Hipatia murió despellejada, desmembrada y finalmente prendida fuego en una iglesia. Por lo cual, bueno, queríamos que la piel de las mujeres esté en escena, esté en nuestros cuerpos también y de ahí va... Tengo una definición, ¿eh? Sí, muy actual también, ¿no? Sí, sí. Sí, las chicas, las turbas colectivas, que es el grupo que trabajó con la instalación, ellas hicieron registros de muchas de las científicas y nos contaron, o sea, como la situación, las charlas que tenían. Era, digamos, estar luchando más o menos por lo mismo, por el reconocimiento, por la poca visibilidad que tienen sus trabajos como investigadoras, por la poca cantidad de investigadoras que ocupan puestos jerárquicos. Entonces, es una historia lamentablemente muy actual. Nada, de eso, de alguien que llega a la ciencia y Hipatia tuvo un lugar muy reconocido, pero también tuvo un final muy reconocido, que fue, nada, una muerte como muy despiadada, un asesinato muy despiadado. En Quinto DEVA, invitemos para... Exactamente. ¿A partir de cuándo? Nosotros vamos a estar estrenando oficialmente porque hicimos un preestreno en el marco del primer festival de teatro científico el jueves pasado, que estuvieron ahí todos los comunicadores de la ciencia evaluando el proyecto. La verdad que tuvimos devoluciones fabulosas, muy buenas. Pero vamos a estar este sábado y todos los sábados de octubre y de noviembre a las 21 horas en el Quinto DEVA, pasaje Agustín Pérez Díez, ahí en la zona del exmercado de Abasco. Excelente, mirá, con esta charla no te lo puedo perder. No, aparte, conozco el grupo Atacurus, somos a Franco. Sí, sí. Están invitadísimos. Invitadísimos. Seguramente hay buenas cositas para mirar. Qué lindo, ¿eh? Bueno, ¿nos vamos a despedir con los chicos hoy? Claro que sí, ¿desde acá? Desde acá nos despedimos, pero volvemos, claro, volvemos a las 14 y 30 con muchísimo más, siempre con esta variedad que les presentamos. Mañana jueves 10. Ah, tenemos donación de sangre mañana acá, ¿no? ¿Vos vas a donar sangre? Yo sí, acá, este brazo está listo. Yo tengo un problemita. ¿Vos? Tengo un problemita. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no vas a donar? Lo dejamos pendiente, esto se devela mañana en vivo cuando esté aquí la gente del Banco de Sangre. Y prepara los brazos. Nos vemos. Chau.